BQ es una compañía que podemos decir de ingeniería. Somos una compañía que decidimos en un momento que teníamos que ser capaces de diseñar y desarrollar los productos que comercializábamos para poder adaptarlos a lo que los clientes nos pedían. En BQ el tiempo de desarrollo de un producto y el time to market es primordial. Diseñamos y desarrollamos teléfonos móviles. Somos el tercer fabricante más vendido en España según los últimos datos de 2016. Diseñamos y desarrollamos impresoras 3D, diseñamos y desarrollamos tabletas, libros electrónicos. En un principio recurrimos a herramientas no paramétricas para conseguir modelos de 3D más complejos y más libres. Pero desde que PTC Creo perfeccionó y hizo poco en el módulo de estilo libre, hemos conseguido utilizar muchos de esos tiempos ya que la creación es mucho más intuitiva y libre, pero dentro de un software paramétrico. Una vez que tenemos esas formas, comenzamos a definir todos los componentes de los dispositivos. Y para ello el módulo avanzado de ensamblaje nos ayuda a crear diferentes esqueletos y a generar piezas de una manera mucho más rápida de lo que hacíamos antes. Por otro lado, una vez que tenemos estas piezas definidas, comienza una fase más de definición de materiales y colores. Para ello usamos herramientas de visionado hiperrealista, que se integran perfectamente con estas herramientas de PTC de Creo y nos ayuda a definir un producto estéticamente cómo va a lucir. Una vez que ese trabajo del diseñador ya se ha definido, comienza una fase de desarrollo técnico donde WinChill juega un papel fundamental, ya que compartir la información y versiones de estas piezas ayuda muchísimo a tener un control mayor del desarrollo. Los planes que tenemos para un futuro con PTC es el establecer WinChill en nuestras oficinas de China. De esta manera vamos a tener un control absoluto de todas las fases del desarrollo y podremos garantizar que todos los últimos planos, los últimos 3Ds están controlados en China de la misma manera que están controlados en España.